Música Hay empresas ligadas a la tierra y empresas de altos vuelos y a Ziturri es ambas cosas a la vez. Fabrican piezas para aviones que viajan por todo el mundo y gracias a esas aportaciones, estos pájaros están dejando de ser de hierro. Probablemente perdamos un poco del miedo que todos tenemos a volar si sabemos que parte de las piezas de los aviones en los que subimos están hechas aquí, en Castilla y León. Solamente te das cuenta lo seguro que es cuando tienes la suerte de ver un avión volando de cerca. Está formada por pequeños hilos de dos décimas de milímetro unos al lado de otros. Gracias a ese proceso de curado somos capaces de compactar aún más la pieza y endurecerla. Como entregamos las piezas a nuestros clientes. Los calcetines han dejado de ser una prenda simple que siempre ocupa el lugar más alejado del cajón. Condenados a pasar desapercibidos, hoy se visten de nuevos colores y materiales que los hacen imprescindibles para nuestros pies. No hace falta andarse con pies de plomo si nos equipamos con unos buenos calcetines. Esta empresa los fabrica desde hace 25 años y los vende en más de 50 países. No es lo mismo hacer una media de esquí que hacer un calcetín de trekking. Y el cobre lo que hace es que el calcetín sea muy, muy antibacterias. Hace el calcetín, lo transfiere, le da la vuelta al calcetín. Yo no sabía que los calcetines se lavaban. Pues normalmente se lavan todos. ¿Cómo se planchan los calcetines aquí? Castilla y León es una de las comunidades con más aficionados a la caza y si usted es uno de ellos, estará familiarizado con municiones, cartuchos y perdigones. Hoy ponemos el ojo en este pequeño componente de un sector que mueve en España más de 150 millones de euros al año. Vaina, taco, pólvora y perdigón son los componentes de esta pequeña obra de precisa ingeniería que se fabrica en Castilla y León. El perdigón está compuesto fundamentalmente de plomo y de antimonio. Podríamos decir que una carga media está aproximadamente en 1.5 gramos de pólvora para un cartucho de 32 gramos, no de media. El cartucho siempre tenga una regularidad y que es un cartucho efectivo. Que no le falle porque, claro, si estás delante de una pieza y te falla... Tiro deportivo normalmente estamos andando alrededor de unos 400 metros por segundo. Comienza hecho en Castilla y León. Lideramos muchos sectores tradicionales, pero en Castilla y León también somos referentes en algo tan puntero y especializado como la aeronáutica. Aciturri suministra a las principales empresas de aviación del mundo y todavía le quedan muchas alas para volar. Buenos días, Ginés. Buenos días, María. Nacho, buenos días. Bienvenida. Probablemente no habrá un sector tan puntero y del que podamos sentirnos tan orgullosos de hacer algo en Castilla y León como la aeronáutica, ¿no? Hacer aviones suena así como muy importante, Ginés. Dentro de lo que hacemos van personas a una velocidad y a una altura que no es muy habitual, por eso es muy importante. Pero empezó, bueno, pues como algo mucho más humilde, ¿verdad? Sí, hombre, empezó un taller de una persona. Yo fui el primer trabajador que tuvo aciturri. O sea, que también te pusiste el mono en su momento. No, hombre, claro, empecé poniéndome el mono. Empecé poniéndome el mono y firmando 36 letras para comprar tres máquinas. Empecé fabricando piezas para el sector agrícola, algo muy distinto. No volaban, los remontes agrícolas no vuelan. Pero bueno, ya era algo relacionado con el transporte. Garantizar que las piezas se hagan bien, que las cosas que hagamos las hagamos bien, distinguirnos un poco por la calidad. Y eso nos llevó a las puertas del sector aeronáutico, por casualidad y trabajando, como se hacen siempre las cosas. Es un sector en el que no es fácil entrar, es un sector muy específico, especializado, muy minoritario también, imagino. Bueno, tiene sus barreras de entrada, como pueden ser las necesidades de inversión, el conocimiento, pero bueno, todos los sectores tienen sus dificultades para entrar. ¿Aquí en Aciturri es fácil entrar? Sí, es tu casa. Gracias. Ginés, el taller de Miranda no era así, ¿eh? No, 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 es una preciosidad. Esta es una de las plantas más bonitas que tenemos. ¿Qué tipo de piezas son las que se hacen aquí fundamentalmente? El estabilizador horizontal del A320. Las alas que llevan pequeñas atrás, eso es el estabilizador horizontal. Hacemos el estabilizador vertical, que es la colita del avión del A350. Hacemos muchas piezas, después ya lo veréis, hacemos piezas muy bonitas. Ginés, ¿tú no tendrás miedo a volar? No, es que el avión es el elemento más seguro que hay para viajar. Es cierto. Solamente te das cuenta lo seguro que es cuando tienes la suerte de ver un avión volando de cerca. Te das cuenta de que es imposible que se caiga por la velocidad que lleva. Mira qué cosa más bonita también tenemos aquí, una sala blanca donde se inicia el proceso. El sector aeronáutico tiene esa cualidad, que nosotros lo llamamos la mística de la tercera dimensión. Te la voy a explicar, porque te da miedo a volar a ti. Un poquito, Ginés. Sí, tú cuando vas despegando en el avión, cuando despega el avión hace... ¿Se te sube todo? No, pero todo cambia, ¿verdad? Vidas por la ventanilla y la cosa va más despacio, eso es la mística de la tercera dimensión. Eso es que estamos haciendo algo para lo que no estamos... Preparados, ¿no? Naturalmente todavía no volamos. Entonces, lo tenemos que hacer en una máquina que vuela a 900 kilómetros por hora y donde pueden haber 500 personas contigo en ese aparato y además sube a 9.000 metros de altura. Yo creo que sabiendo que parte de los aviones en los que me voy a montar se hacen en mi tierra, se me va a quitar un poquito el miedo. No, en parte no. En casi todos los aviones que tú te puedas montar, hay una pieza hecha en aciturri. Aquí es donde se empieza a moldear las telas de fibra de carbono, que es nuestra materia prima para hacer las piezas. Pero te voy a presentar al responsable de esta zona, que es Carlos. Carlos, explicaré lo que hacemos aquí. Carlos, ¿dónde tenemos entonces la materia prima para hacer nuestras piezas aquí? La materia prima la tenemos ahora mismo congelada. La materia prima tenemos que tenerla congelada por condiciones del material, tiene un tiempo de vida limitado. Podemos pasar por el ATL donde se hace la aplicación automática de la fibra y ves un poquitín más el inicio del proceso. Vamos por aquí. Esto es la fibra de carbono entonces, Carlos. Esto es la fibra de carbono que te comentaba que tenemos congelada. Pero esto parece muy endeble, ¿no? Esto es muy endeble. Primero, esto es la fibra de carbono en crudo. Hay que someterla a un proceso de curado mediante el cual se endurecerá. Está formada por pequeños hilos de dos décimas de milímetro, unos al lado de otros. Tiene muy poca resistencia en un sentido, pero mucha resistencia en sentido longitudinal. ¿Así no se puede romper? Longitudinalmente tiene mucha más resistencia que transversalmente. Lo que hacemos en el departamento de ingeniería es construir y diseñar el apilado correspondiente para que la pieza aguante en todas direcciones. Con este material lo que conseguimos fundamentalmente son piezas más ligeras que pesen mucho menos. Resisten mucho, María. Carlos, es que María tiene miedo a volar. Mira a ver qué me lo asiste. Pues viendo esto, Giné, que no sé si se me va a quitar, ¿eh? Claro, claro. Esto es muy seguro. Siempre tenemos en cuenta que en esto monta gente y la importancia del proceso de fabricación. Yo me fío, me fío. Pero bueno, como comentábamos, esto lo que nos permite es que los aviones pesen menos, gasten menos combustible por ello. ¿Y qué más ventajas tiene este material? Este material es mucho más resistente a la corrosión. No son pocas ventajas, porque el gran enemigo de lo que vuela es el peso. ¿Aquí qué estamos haciendo, Carlos? Esto es un puesto de moldeo manual guiado por láser. El útil, el molde sobre el que estamos moldeando la pieza, tiene unas dianas de referencia que le indican al láser la posición en la que está. Y el láser conoce, mediante un programa informático, la posición exacta donde tienen que ir colocados cada uno de los patrones. Estos refuerzos hay que ponerlos a mano. Es lo que da más seguridad a la pieza. No, no, que yo ya me estoy tranquilizando, ¿eh, Ginés? La gente que está en un proceso productivo debe saber que no está picando una piedra, que está haciendo la catedral. O sea, cualquiera de nuestros operarios está haciendo una pieza, porque es parte del producto final que hace. Pero lo que tiene que ir a la pieza es que está haciendo un avión. Al igual que no nos vestimos igual si vamos de pesca que si queremos pasar un día en la nieve, tampoco podemos ponernos los mismos calcetines. Por eso esta empresa burgalesa fabrica todo tipo de modelos para diferentes tipos de pies y de actividades. Buenos días, Jorge. Buenos días, María. Y para un día de frío como este, ¿qué calcetines tenemos que ponernos? Unos calcetines Munt, sin duda alguna. Unos calcetines que se fabrican en este pueblo, en Prado Luengo, con mucha tradición textil, precisamente también en el sector de los calcetines. Sí, empezó la tradición textil allá por el siglo XIX, cuando se hacían paños y boinas. Luego ya fue evolucionando y a partir de 1915 aproximadamente se empezó con el tema de fabricación de calcetines. ¿Cuándo comienza a fabricarlos vuestra empresa? Nuestra empresa lleva ya 25 años. Este año son nuestras bodas de plata y esta es una de las plantas donde fabricamos. ¿Podemos entrar a visitarla? ¿Cómo no? Adelante. Bueno, pues estamos ya dentro de la fábrica y vamos a pasar aquí a la sala donde se diseñan todos los calcetines. Hola. Hola. Buenos días, Pauly. Encantado. ¿Por dónde empezamos entonces a fabricar un calcetín? Por el diseño. Aquí tienes unas muestras. ¿En qué puede variar el diseño de un tipo de calcetines a otro fundamentalmente? Para cada deporte hay un tipo distinto. No es lo mismo hacer una media de esquí que hacer un calcetín de trekking. Los refuerzos van en distintas partes, las materias son distintas, etc. Una vez que tenemos el diseño lo digitalizamos para pasar la orden a máquinas. Por cierto, qué foto tan bonita tienes aquí, Pauly. Mira, esto es cuando empezó aquí el calcetín en los años 20, con las primeras máquinas de calcetería que eran a mano. Todo el pueblo vivía del textil y fundamentalmente de los calcetines, ¿verdad? Hasta hace poco, con esto de la crisis, casi todo el pueblo trabajaba del textil. Y ahora, pues bueno, todavía quedan bastantes empresas. Sí, han sobrevivido muchas. Igual no tanto como antes, pero bueno. Jorge, mandamos las órdenes a máquina que trabaja con qué materias primas. Dependiendo de cada calcetín, utiliza distintas materias primas. Hilos muy técnicos, para mucho frío, como puede ser Thermolite, Dry Text, Thermical. Esos hilos proporcionan mucho calor. Hilos para calor, como puede ser Culmas, hilos tradicionales como algodón, lana. Tenemos proveedores españoles, proveedores italianos, estadounidenses, franceses, de todas partes del mundo. ¿A simple vista se distinguen? No, a simple vista no se distinguen. ¿Son caras las materias primas? Sí, y cada vez más. Muchas de ellas provienen del petróleo. Según varíe el precio del petróleo, están variando mucho los precios. En las algodones dependen de las cosechas de algodón, las lanas dependen de la producción de lana de ese año, etc. ¿Y como cuántas materias primas diferentes puede llevar un mismo calcetín? Desde un calcetín completamente de una materia a meterle 5, 6, 7 materias distintas. Tenemos en especial esta, que es un hilo de cobre. Anda, ¿y esto? Viene de Estados Unidos y el cobre lo que hace es que el calcetín sea muy, muy antibacterias para el tema de olores o para hongos que tiene la gente en los pies. Para, bueno, actividades muy en la naturaleza, muy al aire libre, ¿no? Que pueda tener este tipo de riesgos. Exactamente. Este es un concreto para hacer trekking en condiciones de mucho frío. Para gente que lo lleva varios días, pues no tenga ese problema de olores o hongos, como te comentaba. Se ha ido también dificultando el proceso de producción con los años, ¿no? Haciéndose más complejo. Más materias, más diseño, más máquinas, mucho más complejo. Pablo, ¿cómo funcionan estas máquinas? Bueno, esto es una máquina con cosedor. Hace el calcetín, lo transfiere, le da la vuelta al calcetín. ¿Cuánto tarda cada máquina en hacer un calcetín? Pues este concreto sobre 5 minutos. Lo saca, la puntera se cierra y la máquina vuelve a hacer otro calcetín. Y aquí digamos que lo rematamos, terminamos. Y aquí va directamente a la plancha. Y acaba de soltar el calcetín. Este calcetín, ¿de qué tipo es? Este es de Thermolay. Esto es una media de snowboard para esquí. Pues queda cosido punto por punto. Costura plana. Pablo, ¿y tú cuánto tiempo llevas haciendo calcetines? Muchos. No sé los años que llevo ya, por lo menos 20. Cuando empezamos nosotros, pues eran máquinas. No llevaban ordenador, no había diseño. Salían, en vez de sueltos, salían todos unidos. Y había las señoras que sacaban los hilos y se paraban con una pijera. Casi 40 años se llevan fabricando cartuchos de escopeta en este pequeño pueblo de León. Actualmente, unas 50 millones de unidades al año. Lo que convierte a Nobel Sports Copesa en una de las principales empresas del sector a nivel nacional. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días, María. Encantada de saludarte. Igualmente. Comentaba que tiene más de 40 años de historia esta empresa y casi 40 instalada aquí en León, ¿no? Cuéntame un poquito los orígenes. Sí, esta empresa nació en el año 69 en Bilbao. Se instaló aquí como fábrica de cartuchos en el año 77. Fue fundada por mi padre, por Jaime González, y él siempre quiso venir aquí a León a fabricar sus cartuchos. Y acabó siendo una empresa muy profesional como somos hoy en día. Él empezó en el País Vasco, pero bueno, siempre quiso volver a su tierra, ¿no? Siempre quiso volver a León, sí. ¿Y cómo surge la idea de negocio? ¿Cómo se le ocurre a tu padre? ¿Cómo empezó? Sí, mi padre era un gran tirador, un grandísimo tirador a nivel nacional e internacional. Pensaba que podía hacer un cartucho siempre mejor que los demás. Siempre tuvo esa iniciativa y realmente lo consiguió. Aquí fabricáis cartuchos. Como hemos dicho, ¿qué tipo de cartuchos, Pablo? Son cartuchos de escopeta para tirar al plato y para cazar. El tiro al plato es una modalidad olímpica y cada cuatro años nuestros cartuchos siempre, algún tirador los usa en las Olimpiadas. ¿Para todo tipo de caza también? Todo tipo de caza, todo lo que es la caza con escopeta. ¿Tu padre qué es lo que cazaba? Mucha perdiz, mucha perdiz, que a fin de cuentas es la reina de la caza de España. Y hay muchos cazadores de todo el mundo que vienen a cazar a España, la Peril Roja. Pablo, pues me voy a ver cómo se hacen los cartuchos en esta fábrica. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Hola, buenos días, Abraham. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira, estaba revisando que acaba de llegar un camión con vainas, que es una de las partes fundamentales en la realización de un cartucho. El cartucho está realizado por una vaina, un taco, pólvora y perdión. La vaina está formada por el metal, que es latón. Fundamentalmente existen distintos tipos, está ahí desde un tipo pequeñito hasta lo que son los culotes reforzados, que lo que hacen es aguantar más presiones. ¿Y esto tiene que ser de plástico? Es de plástico. Antiguamente se hacían de cartón, pero debido a la humedad se han variado y se utilizan de plástico. Esta es nuestra primera materia prima, ¿vamos a ver las demás? Vamos allá, venga. Mira María, esto es perdigón, es una de las partes fundamentales del cartucho. El perdigón está compuesto fundamentalmente lo que es de plomo y de antimonio. El antimonio da la dureza. Cuanto más duro es el perdigón, lo utilizaremos para el plato y cuanto menos duro lo utilizaremos para la caza. ¿Y luego hay muchos tamaños, Abraham? Sí, los tamaños varían en función de la pieza que se vaya a cazar. ¿Y este de cuánto sería? Este perdigón es de 3,75 milímetros de diámetro, pero no es el perdigón más utilizado en España para la caza. Si quieres pasamos a ver un perdigón que se utilizaría ahora mismo, por ejemplo, para el tema de las migratorias. Ahora mismo estamos en plena temporada. Más pequeño. Es un perdigón más pequeño, ya que la pieza que se va a cazar es mucho más pequeña. Un perdigón de 9, que se utiliza para la caza ahora mismo de las migratorias. Aunque la cantidad de antimonio es exactamente la misma y la dureza exactamente la misma. Prácticamente un 50% del coste de un cartucho o más se encuentra basado en el precio del plomo. Tiene mucha variabilidad debido a que cotiza en el London Market Exchange, que es el mercado inglés, donde se cotizan todos los metales. ¿Últimamente cómo está? ¿Está caro? Existe una gran escasez y hay mercados importantes como son los asiáticos que están comprando y a la ver escasez sí que ha aumentado bastante el precio del mismo. ¿Cuánto plomo hay en cada una de estas tolvas? Pues dentro de cada tolva tenemos una tonelada que aproximadamente da para la realización de unos 30.000, de 30.000, 35.000 cartuchos, dependiendo del peso del cartucho. ¿Cuánto plomo hay en cada una de estas tolvas? Forma parte de una pieza que va montada en los alerones de cola del Airbus A320. Estamos viendo el volteador en el que van situados la mitad de las piezas que forman parte de esa pieza global. Y lo que vamos a hacer en este rack de volteo es situar de manera precisa esas partes individuales para integrar una pieza. Como que las pegamos unas con otras, ¿no? Las pegamos unas con otras sin necesidad de ninguna de ellas, solamente porque las vamos a curar todas juntas. Lo que cuesta hacer un avión ginés... Claro, ¿y lo poco que pagáis cuando vuelas? Cada vez menos, ¿es verdad? Cada vez menos, cuesta más el taxi que el vuelo. ¿Cuánto puede costar construir un avión? ¿Eso se sabe? Según el volumen del avión. Estos aviones, creo que el precio-tarifa está en el entorno de los 50 millones de euros. Yo no sé lo que cuesta, es lo que se coge. ¿Actualmente cuál es el volumen de facturación de aciturri? Vamos a cerrar este año unos 180 millones de euros. Muchísimas gracias, Ginés. Encantada. Adiós. Adiós. Lo que está haciendo Paula ahora mismo es un moldeo manual, porque debido a la forma de esta pieza no podemos hacerlo mediante un proceso automatizado. Y lo que hace es colocar capa a capa cada una de las telas y lo que Paula hace es amoldar la fibra de carbono a ese molde. Sometemos la pieza a unas temperaturas de alrededor de 180 grados, alrededor de unas ocho horas. Gracias a ese proceso de curado somos capaces de compactar aún más la pieza y endurecerla. Carlos, esta pieza acaba de salir del horno, ¿no? Por así decirlo. Acaba de salir del ciclo de curado, efectivamente. Esta es la bolsa con la que decíamos que sometíamos a la pieza vacío para que quedara amoldada y debajo de ella veremos el carbono endurecido. Madre mía, esto no parece lo mismo que me tenía más antes. Esto no parece lo mismo, efectivamente. Esto ya va pareciendo un poco un avión, ¿verdad? Me fío, venga. La pieza tiene un poquito de crez, es un poquito más grande de lo que debería, entonces debemos recortarla exactamente por el tamaño final de la pieza. ¿Y eso cómo lo hacemos? Tenemos varios métodos, mecánico por fresa o tenemos un recarteo por zurro de agua, que es el que estamos viendo aquí. En realidad es agua con un abrasivo incorporado, es una especie de arena. Y esa arena a tanta velocidad es capaz de cortar el material de hasta 13 milímetros de grosor. ¿Y aquí otra piscina? ¿Aquí qué hay? Llegamos a una de las partes más importantes de la industria aeronáutica, que es la inspección de la pieza. Es como una radiografía o como una ecografía, mediante la cual podemos ver el interior de la pieza para cercionarnos de que no hay ningún objeto extraño. Tenemos unos largueros del A400M y también tenemos unas costillas de HTP y unas costillas de timón del A380, que es el avión de pasajeros enorme. Podemos sacarla si quiere. Esto es la pieza de un avión. Esto es una pieza de un avión. No pesa nada. No pesa nada. Carlos, pero cuando digo nada, ¿cuánto puede pesar esto? Esto puede pesar unos 800 gramos aproximadamente. ¡Qué bueno! Al final lo que no es peso en avión es peso en gente. Lo que conseguimos es poder meter más cantidad de pasajeros en un avión y al mismo tiempo conseguir que el avión consuma menos, de modo que con la misma cantidad de combustible, que es el gasto real del avión, podemos ir más lejos. ¿Cuántas piezas hacéis diariamente? Aquí la fabricación es muy pormenorizada y, dependiendo de la pieza, fabricar una unidad ya es un hito importante para una fabricación semanal, por ejemplo. ¿Dónde se montan los aviones? Se hacen unos primeros montajes en algunas factorías de cliente aquí en España y un ensamblaje final, en el caso de Airbus, un ensamblaje final en Toulouse, en Francia. Estamos ahora mismo en la nave de montaje. Aquí lo que hacemos es remachar las estructuras de carbono, metálicas, tuberías o mazos de cable que tienen que formar parte de la pieza final. ¿Esto cómo luego se transporta, Carlos? Pues estás viendo ahora mismo un carro de transporte. Al final es un remolque en exclusiva para el transporte de esta pieza. Vamos, que cada vez que hacéis una os quedáis a gusto. A gustísimo. En este caso nos quedamos muy a gusto cada vez que vendemos una pieza con éxito. ¿Qué ha pasado aquí? Te he rato una aguja. ¿Cuántas lleva esta máquina? 144. ¿Llevan todas las mismas? Según el grosor de caldezín. ¿Y las 144 agujas de esta máquina son iguales? No, son de culo largo, culo corto y culo mediano. Para hacer un tipo de punto u otro, ¿no? Vamos a hacer esta. La aguja hace un canal de esto. Hace todo esto. De arriba o de abajo. Más gordito. Esto es lana. Y por eso necesitamos otro tipo de agujas. Claro, esta es menos agujas. Cuanto más agujas, más fino se puede trabajar. Y estas otras máquinas son diferentes, ¿no? Estas de aquí es media de fútbol. Todo poliamida, cien por cien. ¿El poliamida qué es lo que nos aporta? Es muy duro. Dureza. Esto dura mucho. Se hacen todos iguales. No se hace derecho e izquierdo, ¿no? Ahora sí. Algunos sí. ¿Y esto nos supone mayor dificultad para programar las máquinas? Sí, sí. Entonces tienes que hacer dos diseños en un par de calcetines. Un refuerzo para el pie derecho por el exterior, un refuerzo para el izquierdo por el otro exterior. También hacemos modelos de calle. Sí, un porcentaje muy pequeño, alrededor de un 5 o un 7%, pero son de calle, pero muy técnicos. Para mucho frío, finos y luego también para calor, para verano. Los modelos van un poquito siguiendo la moda también del calzado, ¿no? Hay temporadas que se llevan calzados con botas más altas, calzados más bajos, ¿no? Y depende de la actividad. Para alta montaña siempre es bota alta o para ir a dar un paseo por el monte puedes llevar una zapatilla baja y este sería un cazotín mucho más apropiado para ellos. Siempre estamos en contacto con los fabricantes de calzados. ¿Los vamos a meter en la lavadora? Sí, todos. Yo no sabía que los calcetines se lavaban. Pues normalmente se lavan todos, sea acrílico, sea algodón, sea poliamida, sobre todo si tienen rizo en el pie. ¿Y por qué? Luego encogen y entonces la gente se queda como muy decepcionada con el calcetín. Entonces aquí les hacemos más grandes, les lavamos y con eso ya en casa ya queda normal el calcetín. ¿Y cómo los lavamos? ¿Les echamos algún tipo de detergente? No es detergente, es un suavizante. No es un lavado normal, sino sale una presión bastante fuerte de vapor y es lo que hace que lo encoja. Entonces antes de esa presión suelta un suavizante especial, con lo cual el calcetín se queda suave. ¿Y cuánto tiempo le ponemos de lavado? Pues normalmente suelen ser 7 minutos o 9 minutos. ¿Ves? Ahora ya estaría funcionando. ¿Y todo este hilo que tenemos por aquí, Belén? Este hilo proviene de todos los recortes de las máquinas. Luego hay unos aspiradores que lo traen todo ahí. Todo esto se mete en cajas y luego se lleva a reciclar a una empresa que hay en Bucos. ¿Y las mujeres que trabajáis aquí en esta fábrica sois de las que remendáis los calcetines en casa o no? Pues no, yo les remendo aquí. Yo directamente lo hago aquí y a la fábrica. ¿Así? Acabó el programa, Belén. Terminó el programa. Entonces ahora lo que se hace es coger un calcetín y comprobar que la medida es la justa. ¿Así? Se va, se comprueba. No va a ser que hay veces que a lo mejor se ha encogido poco y hay que seguir dándole más o igual se ha encogido de más. ¿Los medimos aquí? Sí, Esteban le mide y le comprueba si está bien encogido o hace falta encogerle más. Dependiendo cuál es la medida, se pone la horma y se comprueba. Esteban, ¿está bien? Está bien. ¿Normalmente se hacen mucho más grandes de lo que queremos que finalmente queden? Sí, al hacerles sí, se hacen mucho más grandes. ¿Como cuánto? Pues más o menos casi es como una talla más. No voy a no. Nada. Pues vamos a por el resto, ¿no? Sí, ahora sí. Habrán otro ingrediente fundamental de nuestros cartuchos, ¿no? Esto es la pólvora. La pólvora no deja de ser nitrocelulosa mezclado con un componente de sal, ¿no? Así a grosso modo, ¿no? Podríamos decir. Tenemos unas pólvoras que son más lentas y otras que son más rápidas. O bien, decir, progresivas o menos progresivas. Podríamos decir que una carga media está aproximadamente en 1.5 gramos de pólvora para un cartucho de 32 gramos, ¿no? De media. Lo que sí es importante reseñar es que la pólvora no deja de ser un material sensible, es un material peligroso y hay que trabajar con ellos con respeto, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, pero lo estamos tocando, estamos aquí directamente en contacto con ellas. Sí, pero esta pólvora concretamente se llama pólvora sin humo, no es una pólvora explosiva, de manera que esta pólvora, si ocurriera cualquier cosa ahora mismo, se produciría una deflagración, ¿no? Es decir, una combustión de la misma no explota. Bueno, cuando es peligrosa la pólvora sería en un momento cuando está confinada, la acción que ocurre en un cartucho, que al estar cerrado tiende los gases a expandirse. Concretamente la pólvora la fabricamos en Francia. ¿Siempre es de este color, Abraham? No, la pólvora depende del color, lo marca el grafito o el tinte que tenga. Las hay moradas, las hay más bien verdes, las hay de otros colores, no siempre tiene el mismo color. ¿Esto qué sabrá? Mira, pues esto es el taco contenedor. Tiene dos funciones esenciales. Una que es la de contener el perdigón dentro de lo que es la vaina y otra fundamental, que es la de evitar taponar lo que es la salida de los gases, de manera que eso que hace que impulse, debido a un efecto físico, impulse la salida del perdigón, ¿no? Estas tolvas son las que alimentan lo que son las máquinas de carga propiamente dichas y que pasaremos a ver a continuación, ¿no? Si te parece bien. Las máquinas están completamente automatizadas. Entonces, como puedes ver, las vainas que vimos en un principio bajarían por este pequeño conducto, pasaría luego al suministro de la pólvora. A través de una acción mecánica, controlaríamos la carga de la pólvora. Posteriormente, entraría el taco. Posteriormente al taco, entraría el perdigón, que vimos con la anterioridad. Luego tendríamos un primer cierre. Se calienta el plástico y se cerraría. Segundo, tercero y el rebordeado final, ¿no? Trabaríamos lo que es la marca propia de nuestro cartucho y posteriormente se realizaría el envasado. En el envasado también se realiza el último control visual de calidad. ¿Y la máquina cómo se abastece? ¿De pólvora? Nunca se encuentra dentro de la fábrica. Se encuentra fuera ni unas colvas especiales. Cada uno de los conductos donde hay pólvora se encuentran perfectamente abiertos y lo que hace que si hubiera alguna defragración de la pólvora, podría una combustión de la misma y ninguna explosión. ¿Qué capacidad productiva tiene la planta? ¿Cuánto venís fabricando diariamente? Ahora, en estos momentos, podríamos decir alrededor de 180.000 o 200.000 cartuchos al día. Con una capacidad anual aproximadamente unos 45-50 millones de cartuchos. Y cuando empieza la temporada de caza, la caza fuerte, que verdaderamente nuestros cartuchos son conocidos sobre todo por la caza, ¿no? Pues podríamos decir que en el mes de junio o julio estaríamos alrededor de unos 250.000 cartuchos diarios. ¿Qué características busca un cazador en estos productos? Que el cartucho sea regular. El cartucho siempre tenga una regularidad y que es un cartucho efectivo. Que no le falle porque, claro, si estás delante de una pieza y te falla... Te vas a acordar de quién lo ha hecho. Cuanto más regular, mayor calidad tienes. Sonar por lo menos suenan bien, Abraham. Pues sí, esta es quizá la parte más importante en nuestro proceso. Los controles de calidad se realizan normalmente cada hora. Y siempre que hay un cambio dentro de lo que son los lotes, tanto de las pólvoras como de las vainas, como cada uno de los componentes que forman el cartucho, se realizan pruebas de control de calidad. ¿Y qué parámetros se miden en estas pruebas que nos dicen si finalmente nuestro producto es adecuado? Pues mira, lo que se mira fundamentalmente son las presiones en la recámara, la velocidad, la V1, que es a 2,5 metros, y la V2, que es a 25 metros. Lo que hacemos con esta máquina es someter al cartucho a condiciones extremas, tanto de temperatura y humedad, las cuales van a ser el destino final del producto. Con ello, luego, posteriormente, lo probamos en el banco de pruebas, en el cañón Probeta, modificamos las cargas de la pólvora, intentar que sea lo más parecido posible, tanto en España como en otros países, como podría ser Chile, Perú o países africanos, del norte de África. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal María? ¡Hola! ¡Buenos días! Vengo de visitar la planta de Boecillo, de ver lo que se hace allí, pero creo que es visita obligada a venir a Miranda de Ebro para conocer, bueno, pues un poquito también los orígenes de Aciturri, ¿no? Sí, muy bien, pues bienvenida. Si quieres verlo, te enseñamos lo que tenemos. ¿Por aquí? ¡Muy bien! En las plantas que tenemos aquí en Miranda, lo que hacemos son piezas, sobre todo estructurales y de motor, pero siempre metálicas. Aluminio, titanio, aleaciones base níquel. Las piezas metálicas normalmente son para fuselaje y piezas estructurales ya de más requerimientos. El material en bruto a nosotros nos llega en placas de aluminio normalmente y las piezas normalmente son muy ligeras. Esta pieza puede pesar alrededor de 10 kilos aproximadamente, cuando de plancha vendrá de 200-300 kilos. Una herramienta va comiendo el material y le va arrancando el material. Las piezas tienen unas formas bastante complejas, entonces la única forma de sujetarlas es teniendo un apoyo especial para cada pieza. Tiene que acoplarse perfectamente a su pieza. O sea, que pocas piezas iguales lleva un avión. Muy pocas. Normalmente una pieza no se hace solamente en una operación. Esta máquina en concreto gestiona 200 herramientas y para hacer una pieza de este estilo que estamos viendo, pues se pueden utilizar 40 y tantas herramientas tranquilamente. Puede andar entre media hora y tres horas. Esto es lo que está sucediendo ahora dentro de la máquina. Este es el cabezal que soporta la herramienta. Está pasando por todas las cajas que tiene la pieza. Hay como un líquido, ¿no?, que cae en todo momento. ¿Qué es? Es un líquido que se utiliza para refrigerar la herramienta y para lubricarla. A las revoluciones que está trabajando, que ahora mismo estará aproximadamente a 20.000 vueltas, la herramienta se quemaría. Parece magia que salen las piezas solas, pero detrás de todo esto hay un equipo que trabaja. Estas son las que vemos por ahí, ¿no? Concretamente esta es la oficina técnica. Las máquinas se mueven y hacen la forma de la pieza, pero hay que decirlas por dónde es. Uno se imagina una fábrica donde se hacen piezas para aviones e imagina ver alas, colas y ni mucho menos, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a ese punto. A eso tenemos otra empresa en Sevilla que se dedica a hacer eso que ya se ve la forma del avión. Bueno, aquí tenemos cómo entregamos las piezas a nuestros clientes. El kit completo, ¿no? Se entrega por kit para que ellos puedan hacer el montaje que necesitan. ¿Qué peso pueden representar las piezas que se hacen en Miranda de Ebro del total de un avión, aproximadamente? Aproximadamente yo calculo que, por ejemplo, del 3,80 la parte que podemos hacer nosotros no será más de un 1%. Y para nosotros son muchas piezas. Para que no tenga corrosiones se le da el anodizado, la pintura y en algún caso algún tratamiento más. ¿Qué temperaturas pueden soportar estas piezas cuando están ahí arriba, Carlos? Bueno, cuando están arriba las piezas son más temperaturas mínimas, de menos 50 grados aproximadamente, sí que pueden llegar a soportar. Esto lo que hace es una película externa que les protege más de ese tipo de corrosiones. ¿Tú sabes cuánto tiempo pueden tener en uso un avión? Pues la vida de un avión anda por 20 años. Es curioso, Carlos, ver que también parte de las piezas de un avión se hacen casi de forma artesanal, ¿no? Sobre todo en lo que son equipaciones y ya pequeños montajes tienen que hacerse a mano. Esto, por ejemplo, es el cordón sellante que se ha dado. Nunca se montan una con otra directamente, porque pueden entrar humedades, pueden entrar cualquier producto que pueda hacer, que con las temperaturas, vibraciones, se corroban las piezas. ¿Esto qué es? Esto es uno de los nueve equipos de cabina que montamos aquí. Bajaría las ruedas del tren de emergencia, de aterrizaje. Hacemos este de aquí y lo que hace es activar los flaps. ¿Esto qué es? Son unas alitas, como quien dice, que van debajo del ala grande y lo que hace es mover el ala. Depende de la altura o eso lo sabrá el piloto. Normalmente, cuando pilotan un avión en automático casi siempre no lo tienen que utilizar, ¿no? No, no, no. Esto es en caso de emergencia todo. Esto es manual y si el ordenador fallase o no funcionara, se activaría esto. O sea que al final fabricamos aquí componentes que esperamos nunca tengan que ser utilizados realmente. Jesús. Hola, buenos días. Buenos días. Me han comentado que eres uno de los trabajadores más veteranos de Aciturri. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues si Dios quiere, el 22 de mayo del año que viene, haré 25 años en la empresa. Compraron entonces una máquina nueva, que para eso me llamaron la primera máquina de control numérico que entró aquí en el taller. Fue entrar en el tema este de la aeronáutica, poquito a poco, poquito a poco evolucionando hasta lo que somos hoy, ¿no? Espero si todo se me arregla en un par de añitos marchar ya. Que disfrutes mucho el tiempo que te queda por aquí, pero que disfrutes más la jubilación. Seguramente súper merecidísima. Muchísimas gracias. Gracias Jesús. Y gracias a vosotras. Adiós. Venga, un saludo. Gracias. Esteban, ¿qué hacemos con ellos ahora? Ya los hemos medido, están bien sequitos. Pues ahora nos ponemos a planchar. ¿Cómo se planchan los calcetines aquí? Pues le metemos a las hormas. Según va pasando, ahí adentro le palmeza y le entra el vapor. Y esto es bastante rápido, ¿no? Por lo que se ve. Sí, sí, esto no me puedo quedar a hablar porque... Bueno, tú sigue, tú sigue. ¿Te ayudo yo? ¿Cómo cuántos calcetines pueden pasar por tus manos diariamente? Muchísimos. Pues ahora mismo te puedo decir que ahora mismo llevo 1.322 pales. Tienes que estar centradito. Cuando tú vayas a comprar el que se vea, viene la letra y todo. ¿Y tú en casa planchas también, Esteban, o no? No. No, solo aquí. En casa nada. ¿Y este espejo que tienes aquí, Esteban? Si tienen un defecto por detrás, tienen algún agujero o son de falta, para verle. ¿Y tú aquí qué haces con ellos? Yo aquí les caso, les voy poniendo uno encima de otro, que vayan más o menos igual. Coloco puños, tamaños. Pero vienen todos de la misma talla, ¿no? Sí, pero a veces dentro de la talla viene un poquito más grande, un poquito más pequeño a veces. Claro, no todos se encogen por igual, ¿no? Con el mismo tacto ya sabes las faltas, sabes si viene bien, viene mal. Antes siempre se doblaban los calcetines así y yo creo que ahora ya nadie en casa las dobla así. No, a todo el mundo les da la media vuelta y al cajón. Al cajón. ¿Hacéis muchos modelos diferentes? Sí, bastantes. Hoy, por ejemplo, hemos hecho así como uno, dos, tres, cuatro, como unos cinco modelos distintos. Le coloca la etiqueta aquí y ya está. ¿Quieres clavar uno? Venga, va. Ah, entonces me has dicho que meta el dedito por la mitad, separe las solapas. Metes. Fíjate que todo tiene su... ¿Ves? Ya está. Los dos. Tienes que pillar los dos, ¿eh, María? Así. Todo tiene su secreto, Belén, aunque parezca sencillo. Ahí está. ¿Ves? Esto luego al de 5.000 ya te sale a la primera. Diariamente nos llega un camión de Prado Luengo y la base logística la tenemos aquí en Burgos. Jorge, desde este almacén, ¿a dónde distribuís vuestros productos? Por todos los continentes. Estamos vendiendo desde Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, toda Europa. Luego estamos en Argentina, en Chile, en Colombia. El tener la producción aquí nos hace ser muy flexibles a la hora de enviar los pedidos a nuestros clientes porque tenemos de todo en stock. Si hay que personalizar alguna cosa no exigimos grandes cantidades como puede ser un fabricante chino de otro país. ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Tenéis distribuidores en estos países? ¿Vendéis directamente a establecimientos, tiendas especializadas? En el extranjero el 95% de los clientes son distribuidores. En España es al contrario. En España vendemos a la tienda directamente pero por mediación de representantes en cada comunidad autónoma. Hola. Hola María, ¿qué tal? Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tenemos algunos de vuestros modelos, bastantes, pero tenemos más. Fabricamos más de 80 modelos distintos de calcetines. ¿Vuestros productos están destinados a deportistas de alto nivel o a cualquier tipo de amateur? Bueno, no específicamente a deportistas de alto nivel, aunque sí que es cierto que nosotros, entre los deportistas que patrocinamos, pues está Isabel García, que fue la primera mujer de Castilla y León que consiguió coronar un 8.000, ha hecho ya varios. Está Javier Abad, que es campeón de España de 1.500. Nosotros lo que hacemos es, cuando sacamos un modelo para una actividad concreta, se lo damos al deportista que practica dicha actividad y lo que queremos es que él lo teste, lo pruebe, nos ponga todas las pegas que considere oportunas para mejorar el artículo, de tal manera que cuando lo sacamos al mercado, digamos que hemos tratado de conseguir la prenda ideal y adecuada para esa actividad. ¿Con qué cantidades trabajáis anualmente? ¿Cuál es vuestro volumen de facturación actualmente? Pues mira, el año pasado hemos cerrado con un volumen de algo más de millón y medio de euros de facturación, creciendo poquito a poquito. Que hay que protegernos los pies, que es importante, que los teníamos a veces un poquito olvidados, ¿no? Hombre, afortunadamente la gente cada vez lo da más importancia, hasta ahora era una prenda que no se le ha dado mucha importancia, pero ya para toda actividad deportiva y para la montaña, la gente empieza a valorar esas fibras y a darse cuenta que es importantísimo llevar el calcetín adecuado. Pues lo tendremos en cuenta y seguro que toda la gente que nos esté viendo también. Muchísima suerte. Gracias a ti María. Que sigáis creciendo así. Gracias María. Adiós, gracias. ¿Qué velocidad tiene que alcanzar entonces? Tiro deportivo normalmente, estamos andando alrededor de unos 400 metros por segundo en V1. En caza la velocidad es menor. Importante la velocidad para los cazadores, para los tiradores. Sí, la velocidad es importante, pero lo más importante es que el cartucho sea regular. Lola, ¿qué papel desempeña esta empresa dentro del grupo al que pertenece? A ver, Novelsport España es una filial de un grupo franco-italiano, fundamentalmente francés, de cargadores de cartuchos o fabricantes de cartuchos y también de componentes, vainas y pólvora. Pero en España, además de ser parte de este grupo, trabajamos coordinadamente con la empresa que generó a su vez Novelsport, que es Escopesa. De hecho, también actuáis como distribuidora de otro tipo de productos relacionados con el mundo de la caza, ¿no? Sí, con empresas hermanas que somos. Novelsport está más relacionada con la caza menor, pero Escopesa está fundamentalmente relacionada con la caza mayor. Y en este sentido, somos distribuidores en España, y algunos productos también para Portugal, de productos fundamentalmente de caza mayor. Prismáticos, munición metálica, rifles y también textil. De hecho, estamos en un almacén de ropa. Lola, ¿cuántas referencias manejáis aquí? Alrededor de unas 50 cargas, con tres marcas diferentes. JG Escopesa, Negrelo y Fast. ¿Cuál es el producto emblema de esta casa? Pues fundamentalmente el especial caza. Aunque realmente el producto que más se vende, en cartuchería para caza, suelen ser productos de 32 gramos, que fundamentalmente se utilizan para la caza más habitual en España, que es la perdiz. Porque los cazadores suelen estar especializados en un tipo de caza, en una especie en concreto, o ellos llevan sus cartuchos diferentes y depende del momento utilizan uno u otro. Explícanos. A todos en la vida nos gustan unas cosas más que otras. Hay gente que solamente caza palomas, hay gente que solo caza perdices, pero en general, cuando sales al campo puedes encontrarte más de una especie. Vas cazando perdices y resulta que sale un conejo. Si la orden de veda, si la legalía lo permite, pues ¿por qué no vas a disparar también a ese conejo? Con lo cual, el cartucho que necesitarías no necesariamente es el mismo. Otra cosa es que puedas resultar eficaz, pero en puridad no sería lo más adecuado. ¿Y llevan muchos cuando salen a cazar? Pues dependerá de cuál sea su expectativa de caza. Obviamente, si vas a un ojeo intensivo de perdiz y puedes estar disparando, no sé, mil tiros, pues obviamente no es que te los lleves encima, sino que tienes un puesto al lado donde los coges, ¿no? Pero si sales al campo a cazar, no sé, perdices en mano, pues no demasiados cartuchos. Entre otras cosas porque los cartuchos, como habéis visto, en producción pesan. ¿Cómo está el sector de la caza? ¿Nos ha afectado mucho la crisis? Pues lamentablemente sí. Sobre todo los grandes consumidores de cartuchos, como eran los tiradores de plato, que consumen miles al año, lógicamente han tenido que, o tratan de economizar y de reducir mucho sus compras, pues lógicamente para llegar como todos a fin de mes, ¿no? ¿Y el futuro cómo se plantea? ¿Hay cada vez menos cazadores? Bueno, eso es lo que parece, pero yo creo que no tampoco. O sea, por el momento somos muchos cazadores en España, hay más de un millón de licencias, y aunque parece que hay poco relevo generacional, seguimos siendo uno de los deportes mayoritarios en España, y una de las federaciones tras el fútbol o masivas como el tenis o el baloncesto más importantes de este país. También es una actividad importante en Castilla y León, esperemos que siga siendo así. Yo me llevo este cartucho de recuerdo, Lola, si no te importa. No, no me importa. Y os agradezco muchísimo que nos hayáis invitado a conocer vuestra empresa. Gracias a ti. Suerte. Adiós. Gracias. ¡Gracias!